Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor. Soy Javier Larda, director de la Casa de Cultura Municipal de Centro Habana, José Hito Fernández, y estamos muy felices de que Bolero haya sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Desde nuestra institución tenemos varias peñas con artistas aficionados que demuestran que Bolero es un episodio de contrastes entre la riqueza poética y la buena música. Felices por esta declaratoria.